¡Hora de cenar! Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras penamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Jukim Nos enseñarán y nos harán reír Dar las buenas noches, vamos a dormir ¡Papá! 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 Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar ¡Es hora de dormir!